Muchas gracias Daniela, gracias también a Juan Donati y a todos los compañeros y compañeras de la Comisión Directiva de Adunla, para mí la verdad que es un placer, un gusto compartir este cierre de esta última charla, saludar a Pablo, el Vicerrector de la Universidad, la verdad que desde la FEDUN estamos orgullosos en universidades como la de Lanús, con un pensamiento dedicado al pensamiento latinoamericano, al movimiento obrero, a la construcción política de los sectores sociales y de los trabajadores, así que nos llena de orgullo que la Universidad de Lanús esté haciendo todas las cosas que hace y las que ha venido haciendo hasta ahora, la verdad que es muy importante, y bueno también compartir acá un abrazo a los compañeras y compañeros de otros gremios que están participando también de la charla de hoy, y muy especialmente a todos los compañeros y compañeras que han hecho esta capacitación, donde me parece que no canso de decirlo, y algunos de los que por ahí me escuchan varias veces ya deben estar aburridos, el esfuerzo que hicieron el conjunto de los trabajadores docentes universitarios, en ese caso de la UNLA, pero de las 57 universidades públicas de todo el país, para mantener la calidad y la inclusión social del sistema educativo universitario, del cual estamos orgullosos, y eso se logró con el esfuerzo de todos los trabajadores docentes, capacitándose, formándose, aprendiendo estas nuevas tecnologías que se aplican a la educación, en esto que fue una emergencia, porque era hacer esto o no hacer nada, que se hubieran perdido dos años, y la verdad que después de las horas que nos pasamos los docentes mirando las pantallas, hay que felicitar por el esfuerzo y el compromiso que tienen los docentes, que además de las clases, obviamente hacen capacitaciones para cada día ser mejores docentes. Y dicho esto, me parece que uno de los temas principales, y me parece que tiene que darse en el debate, es qué es el trabajo. Y la verdad que es una palabra querida, una palabra bastardeada, y contarles, yo estoy en una materia, el ciclo básico común de la UBA, donde a los alumnos en la primera clase, le preguntamos qué es el trabajo, y las respuestas son dispares, pero en general es tomado como algo individual, y va desde lo que me falta, lo que no tengo, lo que hago para ganar plata, lo que no quiero hacer, no, pero está tomado como algo, lo vive como algo individual de la persona, y en general tomado como algo económico, ¿no? Después de hacer la materia durante todo el cuatrimestre, el objetivo principal de la materia es ver qué responde, qué es el trabajo después de haber cursado. Y ahí, en general, si nos va bien, si hicimos las cosas bien los docentes, la respuesta termina siendo más, qué es el trabajo, es lo que estructura la sociedad. Y el trabajo deja de ser algo individual, a pasar a convertirse en algo colectivo. Porque lo que es el trabajo es justamente algo colectivo, y por eso existen los sindicatos, porque los sindicatos, un sindicato que agrupa a un colectivo de trabajadores, por eso es que nosotros no creemos en el trabajo, una zona va y arregla su trabajo con el patrón, con el que dispone del capital. Para nosotros el trabajo no es eso, no es algo individual, es algo colectivo. Y hacer algo colectivo es que tiene que tener una representación sindical de ese sector, y por eso Argentina, como también en otros países, la agrupación es por rama de actividad, porque es el colectivo de trabajadores de una determinada rama, en nuestro caso docentes universitarios, en otros casos serán los trabajadores gráficos, el gringo, y así cada sector, ¿no? Y me parece que el trabajo tenemos que dar ese debate, porque en estos tiempos donde es tan fuerte en los medios de comunicación, en las redes sociales, el neoliberalismo, me parece que uno de los lados más importantes para el debate, además de los sindicatos, es obvio, es en el sistema educativo, porque me parece que el sistema educativo, en todos sus niveles, y en especial el universitario, que es lo menos lo que yo más conozco, todavía no está cooptado por los sectores de poder concentrado de la riqueza que manejan a los medios, ¿no? Y me parece que tenemos que dar este debate, que es el trabajo, y por eso, como para nosotros el trabajo es el ordenador de la sociedad, es que creemos que tiene que haber trabajadores con derechos, y creemos que el trabajo es algo que dignifica a la persona, no algo que esclaviza a la persona. Y por eso la verdad que tenemos que ir a una estrategia de sociedades de pleno empleo, que esto fue prácticamente destruido arrancando con el neoliberalismo, por una fecha con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, donde se intentaron destruir el mundo del trabajo, y donde se habían logrado generar en el mundo sociedades donde había un grado de... donde había prácticamente pleno empleo, donde no había desempleo, con todos los trabajadores sindicalizados, modelos que lo llevaron adelante el Partido Demócrata en Estados Unidos, la socialdemocracia en Europa, modelos que uno por ahí no comparte, ¿no? Que tenemos diferencias, pero había modelos de pleno empleo y con trabajadores con derechos. Y en la Argentina, obviamente, el peronismo, que el peronismo llevó a una sociedad de pleno empleo y con trabajadores con derechos y con sindicatos poderosos. Y esto se fue destruyendo, como decía, con el liberalismo. Y, bueno, hablando un poco más de nuestro país, vemos como hoy la estructura laboral, los trabajadores en relación de dependencia, con derechos, con vacaciones, con aguinaldo, con licencia por enfermedad, con sindicatos, que lo proteja, y con todo lo que sabemos, somos aproximadamente el 25% de los trabajadores. Porque si nosotros sumamos los desocupados, buscan trabajo, porque ese es otro sector, ¿no? Los desocupados ya perdieron la posibilidad de buscar trabajo. Los trabajadores en la línea popular, que es otro sector muy importante y que es un debate que también hay que dar, porque no son gente que no trabajan. Es el sector de la economía popular y son trabajadores que muchos de ellos obviamente no tienen derechos. Si le sumamos los monotributistas, si a esto le sumamos los trabajadores que trabajan menos cantidad de horas de las que debieran trabajar, y los trabajadores en negro, son aproximadamente el 75% de los que deberían tener un empleo, un trabajo como todos queremos. Entonces, me parece que ese es el gran debate que hay que dar en nuestro país. Y la verdad que cuando hacen esta propuesta repudiable desde Cambiemos, donde quieren eliminar la doble indemnización, quieren eliminar la indemnización, darle la arbitrariedad al patrón para que despida a un trabajador cuando quiera y sin pagarle nada. ¿Qué pasa con esto? Porque hay que analizar un poco porque estos tipos, uno piensa, se están suicidando políticamente si proponen esto. Pero no, pero ¿a qué están apuntando? Ellos están apuntando a toda la gente que está sin un trabajo formal, que son el 75%, y los que le quieren hacer creer es que al flexibilizar al mercado laboral los van a tomar a ellos como trabajadores. Esto, porque todos sabemos que es una mentira, porque ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que el trabajador que tiene derechos deja de tenerlos y ese 25% va a pasar a ese... En vez de que el 75% pase a incorporarse al 25%, es al revés. Quieren que, obviamente, a un trabajador le van a decir ahora trabajar el sábado y gratis. Juan va a decir no, yo no voy a trabajar el sábado gratis, no me corresponde, yo tengo mi derecho. Bueno, a la calle. Y al otro día, como tenemos una cantidad de desocupados o subocupados, bueno, viene otro. Y ese otro va a estar dispuesto a cualquier cosa. A cobrar un salario menor, a no tomarse vacaciones, a laburar los sábados gratis. Y cuando Nati consiga otro trabajo y le quieran decir que vaya a laburar el sábado gratis, va a decir y voy gratis antes que me echen. Entonces lo que están buscando es eso, la pelea entre los distintos grupos de trabajadores y obviamente que los ricos, que los que manejan el capital, los grandes empresarios, hagan lo que quieran. Entonces me parece que hay que repudiar y hay que ser muy claro cuando hablamos de lo que hay que ir a votar el 14 de noviembre, por qué no queremos que cambiemos vuelos. Y este es uno de los motivos centrales, por lo menos para los trabajadores. Además de todo lo que sabemos, el endeudamiento, la destrucción del aparato productivo, todas las barbaridades que hicieron, esto es mucho peor todavía que lo que hicieron. Entonces me parece que lo que tenemos que dar al debate es cómo volver a reconstruir y no es volver al pasado, es cómo volver a construir una sociedad con pleno empleo donde el 100% de los que están en edad laboral tienen un trabajo con derechos y protegidos por un sindicato. Y en esto me parece que nuestro país, más allá de lo que cada uno piense de los dirigentes sindicales, yo digo, hay buenos dirigentes sindicales, como hay buenos y malos políticos, como hay buenos y malos empresarios, pero me parece que es imprescindible fortalecer el rol del sindicalismo como la entidad que protege los derechos laborales y en todo caso si es un sindicalista, habrá que ver cómo los trabajadores de su sector lo cambian pero me parece que es indispensable mantener el poder que hoy tiene el sindicalismo, me parece que es muy importante el proceso de unidad que se está llevando adelante dentro de la CGT, por más que obviamente tenemos diferencias con algunos compañeros y compañeras de la CGT, pero me parece que por el momento político que tenemos hoy es imprescindible que nos unamos, que estemos todos unidos para defender los derechos de los trabajadores y en esto convocar a todos los compañeros y compañeras a la movilización del 18 de octubre, ese día que es tan importante para los que venimos del peronismo, que es el día de la lealtad que el pueblo recuperó a Perón preso y lo llevó hacia la presidencia de la nación y hablando que desde el sistema universitario los trabajadores docentes universitarios y yo no me alcanzo de decirlo porque hay algunos universitarios que todavía no se creen trabajadores, por suerte cada vez nos creemos más trabajadores y en esto me parece que tenemos la obligación más allá de defender nuestros derechos, de pelear por un mayor salario, por un mejor salario, pelear por nuestro convenio colectivo de trabajo, me parece que también tenemos que dar ese fuerte compromiso social que tenemos que tener con el resto de los trabajadores, con toda la sociedad de nuestro país y de Latinoamérica también y me parece que tenemos que llevar adelante este debate que me parece que es un debate central en estos momentos donde el trabajo tiene que volver a ser el articulador de la sociedad. lamentablemente el neoliberalismo llevó a que el articulador de la sociedad sea el consumo y lo que importa es formar consumidores y uno es exitoso cuando consume mucho y no es exitoso cuando consume poco y la verdad que nosotros no queremos una sociedad de consumidores que demos una sociedad de ciudadanos y de trabajadores con agradecerte Juan y a todos los compañeros y compañeras de la comisión directiva de Adunla por esta convocatoria que sigan haciendo capacitaciones tenemos que seguir dando los debates que es muy importante y este debate tenemos que sacarlo a la calle me parece que hay que darlo en las aulas hay que darlo en nuestros hogares hay que darlo con los vecinos tenemos que volver a construir una sociedad más justa y más igualitaria